La Casa de Hugo La Casa de Hugo Sufre y se retrasa hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Hasta cena maestrán Precio de castigo que uno entrega Por un beso que no llega O un amor que lo engaño Alberto Gómez Vacío ya de amar Y de llorar Tanta traición Alberto Vila Si yo tuviera el corazón El corazón que vi Si yo pudiera como ayer Querer sin poder sentir Es posible que a tus ojos Que me gritan su cariño Los cerrará con mis besos Sin pensar que eran como eso Otros ojos los perversos Los que hundieron mi Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidarás que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Roberto Carroma Me abrazaría A tu ilusión Para llorar Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah